¿Qué es la biblioteca accesible? Biblioteca accesible, como lo dice su nombre, es un concepto bastante amplio. Lo que tratamos de trabajar y compartir a través de la diplomatura es todos los nuevos conceptos que hay acerca de la discapacidad, lo que implica la accesibilidad, remarcando fuertemente en toda la normativa vigente, las leyes nacionales, las convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, los diferentes ámbitos que implica y bueno, siempre tratando de eliminar todos los tipos de barreras que impiden la participación efectiva de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos y en lo específico en las bibliotecas. También es importante que el equipo docente también está conformado por personas con discapacidad, entonces son los mismos usuarios de las bibliotecas que transitaron toda su trayectoria en la Universidad Nacional de Jujuy, en este caso, vayan contando su experiencia en el tránsito por la universidad pública gratuita y la experiencia en cada unidad de información como son las bibliotecas. Las inscripciones van a continuar abiertas hasta el mismo día de inicio, que es el día jueves 22 de agosto, hasta ese mismo día que inicia la biblioteca se van a poder seguir inscribiendo. Las inscripciones son por internet, tienen que completar un formulario en la página de la Secretaría de Extensión Universitaria, seu.unju.edu.ar, completan un formulario y la inscripción la completan en la Secretaría de Extensión, en calle Facio, 894, casi esquina de Valcarce. La diplomatura estaba orientada a todas aquellas personas afines a lo que son las bibliotecas, personal de biblioteca, administrativos, técnicos, también a estudiantes de carreras afines, como los profesores de bibliotecología o las carreras de bibliotecología, después también a los docentes, que muchas veces los docentes que trabajan en las escuelas desempeñan también funciones en la biblioteca, y en última instancia también al público interesado en la temática, que va a ser un espacio de participación y de compartir muchas experiencias propias de las personas con discapacidad. Gracias. 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 Gracias.